Mañana se conmemora un año más de la creación del cuartel, son 42 años y se festeja conjuntamente el 2 de junio, el Día del Bombero Voluntario, así que como todos los años se va a realizar la nueva instalación, el nuevo cuartel, que ya vamos a empezar a trabajar operativamente y ya nos vamos a instalar en él. Así que a partir de mañana a las 8 de la mañana, como todos los años, el chocolate, el toque de sirena y después vienen todos los actos a seguir después a la tarde y culminarían a la noche. Es decir, para aclarar, por la mañana solamente toque de sirena y el habitual chocolate y por la tarde se lleva a cabo todo lo que tiene que ver con el acto habitual. Claro, el acto protocolar se va a llevar a cabo allá, como te decía recién, en las 16 horas, aprovechando la oportunidad para invitar a todo aquel que quiera participar, acompañarnos a los familiares, bomberos, ex-bomberos, ex-dirigentes, ex-dirigentes, a todo el público en general y autoridades que seguramente se van a hacer presentes. Así que va a ser mañana, repito, 16 horas en las nuevas instalaciones y después vamos a hacer el cierre de comunión con una cena de agasajo de camaradería para todos los bomberos y dirigentes allá en aquel cuartel. Gustavo, pregunto, ¿este acto en el nuevo cuartel significa que ya quedaría para comenzar desde el día sábado operativamente a trabajar desde el lugar o no? La verdad que no, Roque, hemos tenido un inconveniente a último momento, que ya la idea era esa, pero bueno, se está subsanando, así que si no deja de ser el sábado, va a ser la semana que viene, unos días de la otra semana seguro, que no es un inconveniente grave, pero sí que nos va a dificultar que nos podamos trasladar un detalle menor, pero sí, en los próximos días, esa era la idea, de poder ya el 2 de junio estar trabajando, ya estar instalado, bueno, ahí en el cuartel y la verdad que esta semana también un poco ya se nos fue y quedamos con el traslado de las líneas telefónicas y todavía no hemos tenido noticias de la empresa Telecom, que lo más importante, que lo que necesitamos es la línea telefónica para recibir los llamados de emergencia y bueno, todavía no lo hemos logrado, lleva mucho tiempo todo eso, pero bueno, un poco nos íbamos a ir acostumbrando, íbamos a trasladar las unidades y todo eso, nos íbamos acostumbrando a trabajar operativamente, recibiendo los llamados y la emergencia iba a ser receptada acá en el cuartel viejo, pero bueno, subsitan estas cosas que son imprevistos, que no los teníamos en cuenta, bueno, y como te decía recién, se retrasan un poco y otros imprevistos, que hace que nos vamos a demorar unos días para poder, pero ya en el transcurso del mes de junio estamos operativamente trabajando allá en el nuevo cuartel. ¿Cómo viene la venta de la donación 2017-2018, teniendo en cuenta que estamos en el mes del sorteo? En el mes del sorteo, el día 16 de junio vamos a hacer el sorteo final, como está estipulado, y la verdad que ha venido un poco floja este año, se ha notado que hemos decaído bastante, ¿no es cierto?, en la venta, ha sido un poco a aducirlo a que un poco la situación económica, un poco quizás que nosotros hemos estado abocados estos años en lo que es el tema de la obra y todo eso, y bueno, no hemos hecho mucho hincapié en poner énfasis en darle lo que se le debería dar a la rifa. Así que se nos ha decaído un poco, aprovechamos obviamente siempre cuando tenemos la oportunidad e invitar a todo aquel que quiera seguir colaborando, hoy lo necesitamos, porque bueno, como decimos siempre, los gastos fijos hoy existen y son cada vez más, así que para que siga funcionando el sistema necesitamos que si alguien se ha quedado sin su número, han quedado cuotas impagas, hay mucha gente que tiene el número con algunas cuotas impagas, puede regularizarlo antes del 16 de junio que va a ser el sorteo.